Hola amigos, mi nombre es Lilia Estela Ariza Durán, soy directora de la Fundación Cultural La Cuerda y quiero invitarlos para que participen en el programa de Estímulos 2018 del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Traigan sus ideas, postulen sus proyectos, tenemos todos la oportunidad de participar. Este es un excelente año para sacar esas ideas adelante y los invitamos para que aprovechen, participen y hagan realidad ese sueño. ¡Gracias!